...alineamiento que ha planteado la Nación, en la cual también el Gobierno Provincial con sus autoridades también hizo la adhesión. Nosotros como la Universidad Nacional de La Rioja, en todo su ámbito, tanto en la capital, en el interior, en sedes y delegaciones, al igual que en el Colegio San Martín, hemos tomado la misma iniciativa, hemos restringido la presencialidad, propiciando el trabajo remoto o el teletrabajo como una alternativa para evitar la circulación en los ámbitos de trabajo, principalmente en las áreas administrativas. En cuanto al Hospital de Clínicas, el Hospital de Clínicas mantiene su actividad. Recordemos que el hospital es un centro de referencia COVID en la provincia. Ellos mantienen el servicio en el 100% de los trabajadores y con el 100% de los servicios asistenciales en este trabajo conjunto que estamos llevando adelante con el Ministerio de Salud de la provincia. Nosotros vamos a adherir de acá hasta el día 9 de abril, que en principio sería el anuncio que se hicieron ayer en las autoridades nacionales, para que tengamos esta misma metodología de trabajo durante estas próximas dos semanas. Nosotros hemos decidido que vamos a tener una reducción en el horario de atención de la universidad. Nosotros veníamos de trabajar en el doble turno, mañana y tarde. Vamos a pasar a tener actividad presencial de 8 a 13 durante la mañana, con todos los protocolos como teníamos activado. Para el personal que ingrese tiene que seguir con los mismos protocolos que tenemos aprobados, que es el triage, la toma de temperatura, posteriormente pasar a las oficinas de su trabajo. Sin atención al público, seguimos trabajando con los canales de comunicación que tenemos virtuales, tanto telefónicos como de correo, en las distintas áreas. También mencionar que ya ha iniciado el ciclo lectivo 2021, se mantienen las clases virtuales según lo que ya está establecido, por cada unidad académica en capital como también en el interior. Gracias. 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 Gracias.